¿Qué es lo que rechazamos Francisco Javier Berganza y José Guadarrano? Cualquier intento de madruguete utilizando las encuestas realizadas por estas empresas o cualquier otra. Y desde luego, el mecanismo de encuestas queda desacreditado totalmente. Simplemente, respetar la coalición es sujetarnos a las reglas que están establecidas. No permitiremos ninguna imposición de candidatura alguna ni de intereses que estén en margen de los acuerdos que deben ser claros y transparentes en una coalición como Irán Bolosuna. No solo quitar estas encuestadoras, sino imponer a Covarrubias, que es una empresa que ha trabajado tan cerca, y lo digo abiertamente, con Sergio Jesús Ortega, no solo en esta ocasión, muchas ocasiones más, y que tiene serios intereses detrás de este ejercicio. Gracias. En una reunión, el mismo, como ya dijo el senador Guadarrano, el mismo le hizo a Juan Luis Manuel Chulis, dijo que sí, aceptó, primero lo negaban y aceptó que sí, que realmente tenían la encuesta guardada en el cajón y después la pretenden sacar. No vamos a permitir eso. Primero, no se ha dado la reunión de los tres precandidatos en donde acordemos las reglas de la Junta. La cuestión de una negociación nacional es un rumor, en el caso de Convergencia, diciendo no, porque son dos y dos. Dos estados para el PAN, dos estados para candidatos de Convergencia. En este caso, camino fue en Oaxaca y Dante del Gómez, en la Cruz. Y en mi caso, diciendo como de lugar, lo tienen que frenar porque es un acuerdo establecido para ver si viene alguien postulado siendo así. Conformidad y vemos que, de acuerdo a lo que señalan, pues son varios actores políticos los que pueden estar concretando un favoritismo hacia algún determinado candidato. ¿Van a solicitar ustedes la destitución de su dirigente nacional por estas situaciones? Sí, no te contesté la parte que tiene que ver con la izquierda. No es ingeniera. No es ingeniera. Pero voy a respetar mis principios. Y no sé si el senador quiere contestar la pregunta. Es para los dos. Ah, ok. Es para los dos. A ver, me la... Que si van a pedir la destitución de sus dirigentes nacionales por esta situación. Miren, tanto Francisco Javier como servidor aquí hemos actuado con una gran respuesta. El objetivo y el propósito es denunciar la imposición de una candidatura y la maniobra a través de encuestas que ya están hechas. Estamos convocando a que se retome, se reencauce el proceso. Lo vamos a hacer por las vías documentadas al interior de los partidos. Pero nosotros no vamos a entrar en un procedimiento de descalificaciones ni de peticiones de carácter político. No sé, ni seremos Francisco Javier y yo los que tengamos que llegar a eso. Tendrá que ser en los mecanismos y tendrá que ser en los actores que correspondan de acuerdo a la conducta que asumamos cada quien en este proceso. Pero de acuerdo a su señalamiento, pues no es un acto menor lo que están haciendo ellos, ¿no? Digo, merecería para parte de ustedes tal vez esta situación. A ver, Ray, yo te contesto. Mira, yo creo que el tema es... El tema es más simple. El tema es exhortarlos a través de ustedes. A que se recompongan las cosas. Es más transparente el ejercicio. Es muy simple. Es muy sencilla la petición. Yo creo que no vamos más allá si hay señalamientos directos que hemos hecho hoy. No son claros. Son contundentes. Y nada más es muy respetuoso. Yo en mi caso reitero mi respeto hacia Xochitl, mi respeto al ejercicio. Y yo no tengo por qué ni Pepe lo ha hecho hoy atacar directamente a alguien especial. Si han cometido errores, que se basa lo absurdo. Y entonces hay que hablar lo primero con ellos. Hay que ir a las instancias, como dice bien el senador Ababrama. Hacerlo con las pruebas en la mano. Meter el recurso a donde tengamos que hacerlo. Y recomponer el ejercicio. Gracias por ver el ejercicio.